...horizontal, sino que fue vertical con el Up-B. Eso debe de ser free. No es no free, pero es de esas cosas que... Es fácil. Mientras que DKM se fue muy precipitado y tiró el downer muy antes. Lo cual causó que lograra el Up-B, pues vimos cómo terminó todo eso. Y ahorita, pues ya estamos entrando aquí al juego, no sé si es... Creo que este ya es el juego, ¿no? Creo que no están haciendo button check, están entrando de un solo... De un solo caliente aquí, sin enfriarse. Soto vs. Yuka. Estábamos viendo hace poco, las enseñaron ahí en la pantalla, los sets, y pues han estado un poco parejos. Uno lo gana Yuka, uno lo gana Soto. Este es un match que ya hemos visto aquí bastante en San Pedro. Son uno de los mejores jugadores de San Pedro. Y pues vamos a ver qué tal nos depara esta partida. Sí, sí, sí. Bueno, y en ese caso, bueno, si estamos hablando de proyectiles, aquí obviamente Yuka tiene la ventaja. Mayormente solo tiene uno, que es el neutral B. Pero lo que tiene Mario en ventaja de Snake, es la movilidad. Mario es un personaje mucho más ágil alrededor, en el aire, en el suelo, que Snake. Snake tiene una recuperación bien alta, sí, eso sí lo tiene limitado Mario. Pero en el sentido del poder... ¿Cómo? La posibilidad de hacer combos, de hacer follow-up strings y todo lo demás, la tiene mejor Mario. Y pues estamos viendo aquí que los dos personajes están en buen porcentaje, bastante altos. Mario, el Mario de Soto, buen stage control de parte de Soto, haciendo ese down-angled F-smash de parte de Mario. Muy buen kill power. Logra matarlo temprano quitándole la stock y Soto con 100%. Cuidado que ya está en upfield range, pero se está manteniendo alejado, jugando con ese firebolt, esquivando esas granadas, tirándole float para alejarlo. Y Yuka pues está jugando el juego paciente también. Sí, sí, sí. Bueno, mira, lo que le costó a stock a Yuka, por lo que yo pude ver, es de que él había puesto la C4. Él dejó la C4 cerca donde estaba Soto, pero el detalle fue que como que se le olvidó exactamente en dónde la había puesto, porque él se soltó el edge para poder hacer el comando de deactivarla, pero no le dio. Estaba demasiado lejos. Y es arriesgado, es arriesgado. Soltar el edge para hacer esa, es arriesgado. Así que tiene que, Yuka tiene que hacer esa play si está seguro que va a conectar, porque si no el re-grap, pues es es castigable ahí. Exacto. El re-grap te quita toda la invisibilidad. Sí. Vemos que logra ecualizar ahí Yuka un poco 40%, 50% de parte de Yuka y pues Soto en un saludable 20%, pero no tan lejos. Cuidado ahí perdió el salto. Soto ahí un miss input, creo yo, porque hizo grab al lado incorrecto. El Cypher Soto no se quiere arriesgar. Pudo haber ido por un backer haciendo un stage back ahí, pero no lo hizo. Cuidado con ese 4. Uy, buena. Le hace Flood y buenísima de parte de Soto con la capa. Le logra quitar las tocas y le da la vuelta. Yuka piensa que está yendo hacia stage, pero le dio la vuelta al momento completamente y hace el dodge al lado contrario. Ese sí fue un mero game. Haber empujado a Yuka por todo el stage con Flood tirándole el agua y por último va a hacerle la capita para darle la vuelta. Bastante creativo de parte de Soto. Creativo. Y es que eso te maltruega bastante porque cuando te pega la capa de Mario, creo que por un segundo después o no sé, todos tus inputs se te dan vuelta. Todo se te da vuelta, aunque ya estés viendo al otro lado como por un tiempito siguen los inputs. Si das a la derecha, además se va a la izquierda. Sí. Este te maltruega bastante. Sí. Vemos a Soto ahí con 111% en su segunda stock, quitándole bastante por ciento, siendo bastante paciente, cediendo el stage control, reconociendo que Yuka está solamente tirando granadas hacia ahí y está casi tirando sus fireballs y ahorita ya logró encerrarlo en el edge, lo tira para afuera, pero regresa al stage control Yuka con su C4 en el otro lado. La C4 está inhabilitada en el otro lado del stage. Cuidado, Soto trata de hacer fireball, no lo logra agarrar. Yuka le da vuelta a la situación, un F-field y está ahí Nikita. Cuidado y un solo directo no trata de hacer ningún fakeout con la Nikita. Directito le quita la stock y Yuka logra remontar, pero si sigue en cien por ciento, una situación bastante preocupante con un F-smash bien colocado, se puede ir. Sí, aquí estamos. Bueno, nuevamente ambos jugadores están en neutral. Yuka está en una posición, no está en la desventaja. Ah, no, realmente es la última stock. Tiene que tener bastante cuidado. Soto tiene toda la de ganar aquí. Le le dio el regular get up. Esa. Soto con un run up. Terminal round up smash cargado logra hacer un call out del normal get up de Yuka, del normal get up de Yuka, y le quita la stock completamente. Eso, eso fue bastante complicado. Mira, esa fue una opción bastante cuestionable, porque mira, si te fijaste, Soto estuvo cargando el up smash desde mucho antes de que Yuka se agarrara de leche. O sea, estaba haciendo el. Yuka, creo que no sé, no la pensó, como que ya tenía un input, porque sí se tardó un poco Soto, o sea, Yuka tenía tiempo para reaccionar, por así decirlo. Exacto. Él ya estaba pensando en que quería hacer rápido la opción y creo que pues perdió la stock por eso. Sí, ahí fue realmente, no sé, tal vez fue la desesperación o genuinamente tal vez Yuka no se fijó en que o Soto ya estaba cargando el up smash, o pensó que estaba haciendo algún otro tanque. Entonces, pues sí, como te digo, o sea, de que él hizo el error, para darse el hecho, Soto ya estaba cargando el up smash. Sí. Pensé que iba a ser un get up attack, o un roll on stage. Get up attack era la opción ahí. Era la opción para cancelarse. Era la opción, o sea, salto lo agarra, normal get up lo agarra, y pues roll, sí lo agarra, sí también es una opción, pero. Pero el ending lag es poco. Sí, el ending lag es poco. Entonces le hubiese hecho algún follow up. Definitivamente, pues Soto ahí, tomando el primer game, vamos a ver si Yuka se logra adaptar en este juego. Vimos un poco dominante a Soto, tampoco fue aplastante la victoria, pero sí mantuvo la ventaja por la mayor parte de ese juego. El neutral siempre lo ganaba Soto, eso sí me fijé. Sí, ajá, el neutral, las interacciones neutralas, estaba ganando Soto un diferente stage. Este stage, Small Battlefield, es un nuevo favorito para la gente, porque es como un poor man's Pokémon Stadium, es básicamente el mismo layout, solo que es un poco más pequeño, si no me equivoco, desconozco la verdad la información de los Black Zones, pero el tema del mapa es bastante similar. Lo que sí tiene mejor este Small Battlefield que PS2, Pokémon Stadium 2, es de que es menos probable que te hagan un stage bike, porque PS2 en las orillas llega un punto que ya es como en línea recta horizontal, mientras que aquí siempre siguen gradual, están en un ángulo. Sí. Entonces ahí es más fácil que te hagan un stage bike o vos también hagas un mal recovery y te quedas atascado abajo. Mientras que aquí. Lo del pineapple que dice. Ajá, desde aquí bien abajo es bien angular, entonces solamente te vas deslizando por todo el stage. Pero sí, ajá, de los Black Zones sí realmente desconozco mucho de eso también. Pero mira, estamos viendo ahorita a Yuka jugar un neutral más paciente, jugando más con las granadas. Mira, está tirando más esos up smashes ahí para cubrir ese ledge. Vamos a ver qué opción escoge Soto. Trata de cubrir el salto, pero Yuka hizo un buen cypher ahí. Está en la plataforma haciendo el sharking Soto. No se está vendiendo. Buen, buen dash attack de parte de Yuka. Y se dan vuelta a los papeles. Ahora Yuka es el que tiene el stage control. Soto en la orilla. Pero Soto siempre cargando el flood ahí, tratando de mantener a Yuka fuera. Tratando de mantenerlo fuera del centro del stage. Y ahorita, bueno, ahorita estamos viendo de que, bueno, ahorita Yuka realmente está teniendo más control respecto al porcentaje. Tiene 126 a Soto. Mientras que Soto, mientras que Yuka está en 95. Ambos están en kill percent. Ambos personajes son fuertes, como ya lo he dicho anteriormente. Ambos con un buen smash attack se van. Muy buen fail para pegar al spike. No fue suficiente para haberlo matado con el rebote. Cuidado ahí, tiene la granada en el otro lado. Uy, creo que era con el nikita. La probabilidad no. Trató de leer ahí con el jab. Ahí está muerto. Confirm. Definitivo. Definitivo. Definitivo ahí. Buena de parte de Yuka. Aunque siento que pudo haber hecho un down throw antes para ponerlo contra la C4 o el óptimo del otro lado. Pero el recio hoy por Electro al final siempre le funcionó. Logró quitar el porcentaje y ahora tiene la ventaja solamente con 110%. Vamos a ver si la logra mantener. Exacto. Fue muy buena de parte de Yuka. Bueno, de Yuka. Haberle leído también que iba a ser solo el normal get up. No hizo roll in ni roll back. Roll out, perdón. Le leyó el normal get up. De nuevamente un run up turnaround up smash. Porque sabemos que pega los frames más rápido desde ese ángulo. Por eso Soto muy bueno haciendo ese turnaround up smash. Que honestamente puede ser complicado para ciertas personas lidiar con esos frames de ventaja. Confirmo. Y no solamente eso. Además de tener un start up bastante rápido. O sea, el hitbox es, o sea, si te soy honesto, absurdamente amplio. Porque es desde que empieza, o sea, además de que empieza bien temprano, cuando están en las primeras animaciones de Love Smash, el hitbox alcanza bien atrás. O sea, alcanza toda la parte de Mario trasera y no sé realmente. Es como disjointed, siento yo. Además de ser rápido, el rango es absurdamente amplio. Sí, es bien amplio y también deja una cantidad bien fuerte de como Shieldstone. Él es así con un rato, así que no es tan unsafe, por así decirlo. Sí. Mira, fast startup no tiene tanto ending lag y es, se podría decir que es más o menos safe spamearlo en el neutral. Cuidado ahí Soto offstage. Uy, buen, buena, buena situación de Yuka ahí haciéndose grab, soltando esa granada rápido. Soto sigue en situación de tratar de recuperar stage, logra recuperarlo. Vamos a ver cómo reacciona Yuka. Cuidado ahí, lo pudo haber hecho un buen upair string para hacerle un fair spike, pero no logró conectarlo. Soto, ya no estás respetando tanto el stage. Soto sabe que tiene que ir por esa, por esos porcentajes, porque ya está en bastante desventaja. Un uptilt logra quitarle la soft, pero fíjate que me estoy dando cuenta que Yuka no está yendo tanto por uptilt. No sé si que ya saben, un buenísimo rollout de parte de Soto haciendo el, el, el jump read ahí, que ya ha hecho varias veces aquí, pero Yuka no se lo ha dado y Soto siempre fue perseverante y trató de ir a hacerlo ahorita y le funcionó. Y cuidado con esas escaleras. Qué semejante string, qué semejante combo y muy buen uptio de parte de Yuka. De parte de Yuka hizo la C4 para que hiciera el air dodge direccional. Cayó vendido y cayó justo en el uptilt de Yuka. Pues cayó justo en el sweet, pero en el lugar donde Yuka quería. Nuevamente ambos, ambos jugadores están en neutral. Vemos que Yuka están, bueno, están en leve desventaja, el 75%. Muy buena Soto, la clasiquiña de Mario, de todos los main Mario, que hasta siento que está mucho, se tardó en hacer, eh, follow ups, double jump a Spike con el fair. Sí, definitivamente, Yuka ahí, uy, cuidado con esa niquita. Pudo haber sido poniñada por Soto, pero creo que está jugando bastante tranquilo. Cuidado con el stage control. Uuuu. Fue muy greedy, fue muy greedy. Sí, pudo haberlo soltado antes, pudo haberlo soltado antes y pudo haber significado la stock para Yuka, pero no lo soltó. O sea, soltó Soto el forward smash, pero obviamente el uptilt es mucho más rápido y lo pone, además el uptilt de Snake es absurdamente grande también, es absurdamente amplio, alcanza distancias, o sea, demasiado. Sí. Mira, fíjate que. Si eso, si eso hubiese sido turn around up smash, hubiese pegado. Sí, mira, mira que Soto buscando esos smashes porque sabe que Yuka hace. ¡Oh, será, será! Buena, buenísima. Yuka logra hacer el spot dodge, se salió con la suya, porque fíjate que Soto estuvo haciendo smash attacks porque sabe que Yuka le gusta hacer spot dodge, sabe que puede caer en eso. Y ahí, como te digo, vos mencionaste, es rápido el uptilt de Yuka, pero sí cae y sí hizo el spot dodge, sí tiene tiempo Soto de soltar el left flash y pegarle antes de que saque el uptilt, pero lo cargó demasiado, si lo hubiera soltado, si lo hubiera soltado, medio segundo antes, pega antes del startup, del uptilt y logra quitarle esa stock, pero fue muy greedy porque sentía preocupado ese porcentaje y le terminó costando la situación ahí. Ajá, le tocó, bueno, le costó el segundo juego. Bueno, los jugadores están uno a uno nuevamente, bueno, no, realmente no nuevamente, uno a uno Yuka versus Soto. Bueno, no creo que estos jugadores llegan a cambiar de personaje, Soto con Mario y Yuka con Snake. Realmente no los he visto que estén jugando o seleccionan otros personajes a estas alturas. No, dudo que cambien. Tal vez Yuka podría cambiar a Lucina, pero Soto dudo mucho que deje de utilizar a... Soto yo sé que usa, al que le decimos aquí popularmente, al teiretoño, a Insignior Roar. No, pero no se lo va a tirar así, definitivamente no. Ahí probablemente va a volver a tirar a Bob el Constructor ahí. Ya sabemos que es la vieja confiable de Soto, ¿verdad? Soto, yo veo que usa casi todas las skins de Mario. La normal, la del tema de Waluigi, la de esposo, o sea, todo de blanco de Super Mario Odyssey. Y ahora, bueno, volvemos nuevamente con la de Bob el Constructor. Vemos que Soto escogió Battlefield Standard. Claro, este es un stage clásico para Mario, ya sabemos, le permite continuar los combos de escalera, subirlo bastante con ese upper ahí, y lo estamos viendo ahí, pero la granada le detiene el combo, porque si hubiera hecho un upper, solo hubiera tirado la granada para arriba, y entonces esa granada no solo... ¿Será que regresa? No, no regresa, catástrofe. La C4 estaba en el stage, así que no puede hacer el recovery con la C4, y Soto agarra esa lead con un buen read de Spike. Muy excelente jugada de parte de Soto con ese spike, o sea, es como, es de cajón, o sea, es como el bread and butter de todos los main Mario. Todos los main Mario tienen que conseguir una kill con un spike mínimo en un set. Es como su orgullo, si no lo hace, le duele. Cuidado, ese 4 pegada en el pie de Soto, cuidado ahí. Ahora la tiene Yuka, ya no tiene tanto problema, y pues sí, como te estaba diciendo, Yuka tiene que tener cuidado en darle esos dobles saltos offstage, porque Soto está buscando ese pair, y cuando sí logra conectarlo, pues es la Soto. Sí, ahorita, bueno, ahorita los jugadores estaban jugando la papa caliente, quien se quedaba con la C4 de último, Yuka está teniendo un poquito de problemas, está, bueno, en términos de porcentaje está en algo even, pero hay que recordar que Soto siempre sigue con una stock de ventaja. Ese spike le va a ayudar, le ayudó bastante, y tiene que mantener esa ventaja, no la tiene que perder, no se tiene que confiar, tiene que mantenerse, tiene que mantenerse safe, porque Yuka también, si te descuidas en un solo instante, es game over. Soto, bueno, logró conectar ese up smash, pero no lo hizo turnaround. Yuka nuevamente está en problemas offstage, Mario queriendo hacer pressure ahí en el edge, no lo logró, vuelve nuevamente, neutral, up tilt, fue suficiente para quitar ese stock, pero Yuka está con 116%, ambos personajes con dos stocks cada una, pero Yuka la desventaja, pone el porcentaje, ya está aquí, un buen forward smash, up smash, back air, un string de back air, up air, puede ser suficiente, Yuka no logra conectar ese back throw a dash attack, logra hacer el back air, 44%, Yuka está un poquito desesperado, veo que está siguiendo demasiado asopo por todo el stage, quiere como conseguir daño, quiere tratar de no estar tan a la desventaja. Sí, la verdad que Yuka tiene que tener cuidado con esa presión que está tratando de meter. Catástrofe, back throw. Sí, suficiente. Definitivamente, fue suficiente, lastimosamente no pudo quitarle tanto porcentaje en ese stock como habría gustado Yuka, pero si le quitó un poco, vamos a ver si puede mantenerse saludable y lograr quitarle ese stock para que quede even en la última stock. Lo que yo me he estado fijando bastante, no sé vos, he estado viendo que Yuka ha estado haciendo bastante regular get up. Sí, definitivamente, está haciendo mucho normal get up, Yuka tiene que tener cuidado, tiene que iniciar más esas opciones, pero fíjate que Soto, básicamente vos no querés hacer roll contra Soto, porque Soto siempre lee eso, y precisamente por eso está cubriendo más normal get up ahora, entonces ya está como condicionado Yuka no hacer roll. Sí. Bueno, lograr leer. Y eso cubre normal get up y salto. Bueno, ahí realmente era una posición complicada, porque tenía la granada a la par, pero lo hizo muy bien. Aunque Amor hayan recibido daño, lo que importa es que Soto reciba la mayor cantidad de daño, pero vemos que Yuka está teniendo problemas, viene el string, no cae en la plataforma para poderlo continuar. Soto con 170% de daño, Yuka está sufriendo un poco con esos string combos de up air, o como decir, los combos de escalera, es up air, up air, up air, y si cae en una plataforma puede seguir hasta, le puede costar la vida. Pero quiso hacer Legstrom, no lo logró. Y Yuka está a un grab, ahí está. Ya ratos andaba buscando ese grab, Soto no se lo estaba dando, y pues lastimosamente para él, se lo dio un segundo, y pues eso significó su kill. Yuka 100%, es una situación bastante complicada, y está on stage, off stage. Vamos a ver si Soto logra terminar esto en este momento. Bueno, aquí estamos. Bueno, ahorita Yuka nuevamente con el regular get up. Soto se esperaba algún tipo de rol, le tocó el chill con hacer el reverse up smash. Soto nuevamente está tratando de cómo llegar al stage, está tratando de poner las granadas en todo lugar. Campo minado, ya logró subir el porcentaje 85% a Soto, pero nuevamente Yuka se da en una posición algo de desventaja. Logra ganar el stage con el air dodge, Soto no logra conseguir ese back air. Los jugadores, ambos están en neutral, pero neutral no puede ser, le lea. Pero excelente D.I., aparte de Yuka, y con esa direction del air dodge para no morir. Muy buen rol. Soto no se lo casiga, Yuka está desesperado, trata de conseguir ese up kill. Esa granada lo salvó, eso iba a ser un off match fijo. Bueno, ese es uno del meta, y también algo que está utilizando bastante Yuka a su ventaja, tirando granadas, porque las granadas rompen la mayoría de combos. Lo pudimos ver contra Yuka y Juanca, creo que ellos dos jugaron, si mal no me equivoco. Uy, el back air ya, definitivamente. Buena opción de parte de Soto, y sigue castigando un homoguero. Yuka tiene que cambiar, tiene que iniciar mejor cómo regresa al stage. Soto, ahí esa es la clave de Soto ahorita en estos momentos, está quitándole casi todas las stocks, reyéndole bien el normal get up. Pues, como te dije, Yuka ya está como condicionado, porque Soto siempre tiende a leer el rol. Y, como te digo, el up smash cubre tanto normal get up como el salto. Si él salta, igual lo cubre. Entonces, su mejor opción ahí, básicamente, es get up attack. Pero tiene que pensarlo, tiene que ser paciente. Bastante paciente. Eso sí, o sea, Yuka le toca mixear. Tiene que mixear bastante, porque creo que tal vez posiblemente quedó traumado con los dos spikes que le metió Soto, uno de ellos haciendo un hard read, un muy bien read. Y estaba viendo aquí las brackets en pantalla. Bueno, los que tenemos actualmente en losers son, tenemos a Milo, tenemos a Chan. Bueno, lo quitaron, nos vamos con los winners. Bueno, en este caso tenemos a cuatro, bueno, tenemos ocho jugadores en winners. Y de igual manera tenemos, mira, en losers, los últimos tenemos a Milo. Tenemos a Chan, tenemos a Lalo y tenemos a Fito. Tenemos aquí, básicamente, Lecat ya está fuera del torneo. Nati también está fuera, si no me equivoco. Y creo que Lara, Lalo le ganó 3-0 también. Así que Lara también está fuera. Bueno, comenzamos el tercer juego. Yuka versus Soto. Vemos que Yuka, en este caso, se fue a Smashville, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Cómo? Este es Smashville. Este es Town & City. Bueno, este es Town & City. Town & City es, mira, Town & City siento yo que es una... Una decisión cuestionable, porque mientras que sea un stage más grande, o sea, más amplio, es problemático para Snake, porque eso significa que Mario puede extender más sus combos. Exacto. Significa que tiene más stage para trabajar y tiene más sus combos. Sin embargo, también significa que tiene más stage para jugar Snake y no estar tanto off stage. ¿Entendés? Eso tienes razón, y además de las blast zones de arriba y abajo son más reducidas. Entonces, siento yo que si Soto cae, o sea, si empieza a hacer el ladder combo con Snake en el edge y cae en la plataforma que está en orillas, creo que bien podría quitar el stock con otro 2-3 hopper y con un up beat. Muy bien, bastante, bastante, muy agresivo con ese F-Smash de parte de Yuca, pero no logró conectarlo, así que sigue en ventaja aún, 70% nada más y 140 para Soto, obviamente en un porcentaje de up beat. Uy, buena. Cuidado que ahí con los grabs, no es suficiente aún, y sí lo logra conectar con el up beat, pero no sé por qué no hizo up beat. Creo que con up beat lograba hacer el saqueo de ahí. ¡No! ¡Catástrofe! ¡No! Sí, mira, y Yuca tiene que tener cuidado con esos B-Reverse. Ya habíamos hablado que Snake es bastante vulnerable cuando está arriba, y tiene dos opciones, o hace air dodge o hace B-Reverse. Soto siempre espera el B-Reverse. Yuca tiene que tener cuidado con esa situación porque ahí precisamente por eso pasó. Soto quedó esperando abajo, esperó el B-Reverse, y Yuca fue directamente a este off smash cargado de Soto. Tiene que tener bastante cuidado, tiene que tener bastante cuidado Yuca, no ha estado mixteando lo suficiente y Soto le ha estado castigando las únicas opciones que Yuca ha estado repitiendo últimamente. Vemos que esa C-4, bueno, que se la explotó el solo, realmente le costó la stock. No murió por la misma, pero todo se la castigó cuando cayó con un off smash. Claro, eso es súper importante, o sea, perdió todo el stage control, perdió más porcentaje y lo puso en esa situación. Y Yuca ahorita logra ecualizar con un dash attack, ya estaba en 180% Soto, pero le sacó bastante porcentaje, así que obviamente eso es una victoria para Soto. 70% para Snake, vamos a ver cómo se desarrolla este neutral en este cuarto game de este set. Bueno, ambos jugadores están nuevamente en el neutral. A pesar de que Mario no tiene tantos proyectiles, logró mantener el neutral a su distancia de Yuca. O sea, le regresaba las granadas agarrándolas, tirándoselas nuevamente, o incluso también con el agua de Flood, tirándoselas de regreso. Es algo que le ha estado ayudando bastante a Soto, mantener el stage control muy buen neutral. No le ha estado dando toda la ventaja a Yuca durante todo este juego. Hubo peligro de Spike, pero no fue suficiente. Yuca logra regresar con un backer. Los jugadores nuevamente están en el neutral, pero vemos que está un poquito más agresivo Soto. Soto le está regresando todos los proyectiles que puede de Yuca a él nuevamente. Y le ha estado infligiendo bastante daño. Yuca está buscando desesperadamente. Un upfield lo consigue con ese spot dodge. El clasicazo de Yuca. Y eso que Soto trató de evitarlo. O sea, hizo un upfield en shield. Yuca tiró un upfield. Soto se regresó porque sabía que venía el segundo upfield. Lo tiró, falló y después hizo un spot dodge para volver a hacerle otro y logró conectarlo. Y Yuca pues lo vemos con una ventaja ahorita. Y esto pinta como qué podría ir para Game 5, al menos que Soto tenga algo que decir al respecto. Exacto, sí. Bueno, desde el primer juego, del segundo y ahorita en el tercero. Y este es el primer momento que estamos viendo que Yuca tiene una muy buena ventaja. No ha estado tanto en la desventaja, pero Soto tenía muy buen control. No ha estado muy one-sided, pero sé si podría decir que Soto ha estado en la cabeza de Yuca. Está en la cabeza de Yuca. Porque Yuca vemos que le está costando un poco entrar, causarle daño. Soto con 91%, pero Yuca ya subió a 121. Que tiene que tener bastante cuidado. Cuidado con el Beaverse ahí. Bueno, muy buena de parte de Yuca. Qué bueno que fue el upbeam. Si hubiese sido un ataque normal, porque no hizo tech, hubiese sido stage fight. Pero qué bueno que... Bueno, sí, este juego no se acaba. Siempre falta el game fight si gana Yuca. Un uptilt, cuidado ahí. ¡No! Lo castiga con ese turnaround up smash. Y ahorita estamos en una situación que Soto está de toque. Un uptilt lo mata. Un F-throw lo pone en situación de Nikita. Cuidado con Soto, pero Soto ya sabemos que trata de ir por todo. Soto sabe la situación en la cual está. Él quiere terminar esto temprano. Porque sabe que Yuca, en una o dos interacciones, ya remonta a este set. Ok, es que Soto está ahorita, es ahora o es nunca, consigue el backdrop, pero igual. No está en kill percent Yuca, está apenas en 48%. Soto está haciendo 32%. Aunque Soto esté en porcentaje alto, siempre tiene su leve ventaja con lo que es el Rage. Sí, ajá. Tiene el Rage. Con un S-magic. ¿Será suficiente? Creo que sí será. Claro que sí. Definitivamente. Buena, buena partida de parte de Yuca. Bien, bien, adaptándose bien a la situación de Soto. No sé si te fijaste, pero Soto trató de ir por ese read del Spike que le ha funcionado en el pasado. Pero Yuca hizo salto o pidió un solo. Entonces estaba más arriba de lo que normalmente está. Cierto. Y se logró esquivar ese Spike que probablemente hubiera terminado el juego ahí nomás y el set. Así que muy buena adaptación de parte de Yuca. Sí, porque el porcentaje que tenía Yuca ya estaba para que hubiese sido un muy buen Spike. Sí, se hubiera muerto. Definitivamente se hubiera muerto. Muy, muy buena jugada de parte de Yuca. Y podemos ver que Soto, pues fíjate que Soto se estaba adaptando bien. No sé si vos te fijas, pero a mí eso es lo que a mí me gusta de ver jugar a Soto. Porque Soto es una persona que se nota bastante sus intenciones cuando juega, ¿me entiendes? No masha, sino que vos puedes ver que él está como caminando, hace un short hop, se regresa, da vuelta, trata de hacer el smash, leer el spot dodge. Entonces es un jugador bastante metódico. Aquí lo pudimos ver, pero Yuca logró salir victorioso aún así. Vamos a ver qué tal nos va en este Game 5, en este set que ha estado bastante tenso. Sí, es que bueno, es que también lo que le beneficia Soto ahorita es la movilidad de Mario. Porque Mario, o sea, Mario puede tirar en un short hop, tira dos backers. Puede mixarlo con un air, luego un backer, un up, luego un backer. O sea, la movilidad de Mario en el aire, o los ataques son tan rápidos que los puede estar spameando. También, o sea, puede llegar a un punto que son safe, spamearlos en neutral. Estarlos utilizando una y otra y otra y otra vez. Porque esa sí es la ventaja que tiene contra Snake, la movilidad. Los ataques tienen menos ending, y son más rápidos al iniciar que los de Snake. Pero claro, el up deal de Snake es criminal. Brutal. Cuidado ahí, buen DI. Y fíjate que Yuca, honestamente, comenzó un poco mal este juego. No sé si viste, se explotó su propia C4. Y eso que este stage es bueno para él, porque es como una copia de Smash V. Y Smash V es un buen stage para Yuca, ya sabemos que a él le gusta. Así que, cuestiono esta decisión de stage de parte de Soto, pero le está yendo bien por el momento. El combo que hizo ahorita Soto al principio, que se lo llevó hasta arriba con el lobby. Si eso hubiese sido Town & City, dead. Sí, lo logra matar. Lo hubiese matado por los Blast Zones, que son bien reducidos, de arriba y abajo especialmente. Pues bueno, ambos jugadores están nuevamente en el neutral. Soto cae directito en el C4. Yuca se la logra explotar. Y trata de ir por el side, viene ahí, pero Yuca se fue para abajo. No logró conectarlo, cuidado ahí, trata de ir por ese upper, no conecta. Buen salto de parte de Soto. Y los dos en el centro del stage, trata de ir por el overshot del up tilt, pero no logró conectarlo. Soto cediendo el stage control, está atrás cargando el flood. Yuca tirando granadas, up tilt para cubrir el stage. Definitivamente estamos viendo un juego bastante paciente de ambos jugadores. Ya saben que esto significa que se van para el loser side. Bueno, mejor están jugando un neutral un poco agresivo. Yuca no logra entrar, no logra llegar mucho al lado de Soto. Buen read de rol de parte de Soto. Un clásico de Soto, leyendo bien ese rolo. Todos estaban en shield, sabía que no se podía dar la vuelta para darle el grab. Así que solamente dijo, voy a correr, voy a leerte el rol y up smash rapaz, te fuiste. Esta es la clásica de Soto. O sea, como todos le decimos ahorita, la sotopaja o la sototiña. Eso es como un stable move de Soto. O sea, logra, analiza tan bien que te puede lograr, te lee el rol. Y te lo poniste a feo. Si Yuca tiene spot dodge up tilt, Soto tiene turn around up smash a un rol. O sea, eso es lo que hace Soto. Y por eso te digo, Soto condiciona esas situaciones. Eso es lo que yo te digo, que Soto es un jugador metódico. Por eso me gusta verlo jugar a él. Cierto, cierto. Bueno, en este caso vemos que ambos jugadores están... Bueno, no. Yuca está en la desventaja con dos stocks, pero lo estaba. Le logra quitar una a Soto. Pero Yuca con 61%. Nuevamente, o sea, este es como un trend, si te estás fijando. O sea, la diferencia entre ambos jugadores no es tan grande. Pero siempre, en términos de consistencia, Soto siempre ha estado encima. Sí. Leve. Siempre por un poco. Ajá, por un poco. O sea, el juego ha estado... Un stock, pero siempre. ...que él consigue la primera stock. Pero Yuca logra responder. Y se ha mantenido tenso de esa manera, pero siempre Soto lo va a perder. Y le tira el spike hablando de las ventajas de Soto y logra solidificar esa ventaja. 60% nada más ahorita y en una buena posición, haciéndole sharking en la plataforma a Yuca. Vamos a ver. Esto se está viendo mal para Yuca, aunque ahorita tiene este control. Vamos a ver si logra darle vuelta a esta situación. O 100%. Está, creo, a un upto de poder morir. Sí se ve bastante complicado. Soto haciendo todo lo que puede para hacer más daño. Soto, más porcentaje y lo tiene afuera. Lo tiene upstage. Trata de hacer el upto de jab. No lo conecta. Backthrow, Nikita. Ahí está. Vamos a ver si logra conectarlo. Buena. Logra usar el hitbox de Lopi para que no le pegue a la Nikita. Está buscando el upto. No lo logra conectar. Buena dash attack, perdón. Cubriendo el... ¡Uy! ¡No puede ser! ¡No! Vamos a ver si la Nikita la mata. Está siempre en buena posición. Siempre en buena posición. Buena próxima. Eso, excelente. Viendo el air dodge. Sentiendo el miedo de Soto. Y ahorita Yuka con 80% y Soto con 0%. Vamos a ver qué tal nos va esto. Bueno, ahorita vemos que ambos jugadores están casi bien con una stock cada uno. Pero Soto con una leve ventaja de 33% sobre Yuka de 83. Le está llevando... Bueno, le está llevando una muy buena ventaja. Pero bueno, estos son tres stocks. Son tres stocks que ya va quitando Soto en todo lo que es del set con puro Spike. Tres stocks que va quitando con Spike. Yuka ha esperado un rolling. No lo hizo. Soto hizo regular get up nuevamente. Ambos jugadores están en neutral. Yuka ya lo remontó. Buenísimo Sharking de parque de Yuka. Abajo de la stage. Manteniendo esa paciencia. Soto buscando el smash. Un down throw tal vez. Lo tiras off stage. Buscando el leg strap. Buscando el leg strap con el off smash. Trata de conseguirlo. No logra un up porque no conecta. Estamos en el centro. Un desbottos no logra conectar el up tilt. Y ahora Yuka está off stage. Soto con el leg strap. No puede ser. El off smash no conecta una buena decisión de parte de Yuka y Soto en el centro del stage. Sí. Yuka buscando conectar ese upper. Cuidado. Le vende. Le da el air dodge. No logra hacerlo. Type B. Vamos a ver el extra situation. Down smash no logra conectarlo. Este juego está ahí. ¡No! Buenísima. Ese off smash de parte de Soto le lee el spot dodge y dice yo me voy a llevar este juego. Te voy a mandar a losers. Buen, buen set. Buen set. Muy buena jugada de parte de Soto. A pesar de que al final ya estaban last hit, last talk. Los dos. Los dos estaban a porcentaje de morir. Pero Soto no perdió la compostura. Si te fijas, siempre siguió jugando igual. Siempre siguió jugando su vain neutral. Su recovery, o sea, no cambió nada. Hubo un poquito de desesperación de parte de Yuka, si te soy honesto. Ya para el final. Sí, ya para el final. Porque cuando hizo el comeback, cuando estaba en 20% Soto y él en 100, más bien ahí estuvo jugando bien, manteniéndose abajo de la plataforma. Buscando sus opciones. Pero ya cuando estaba en kill percent, ahí se desesperó Yuka. Se desesperó tirando a aerials por doquier, tirando la granada.